Ustedes, las maderas, son de las mamas. Estoy triste porque me acaban de pegar los cuerpos. Pero no te busquen. Se te dice que me digan que me pegan los cuerpos. Yo necesito el espaldo de todos los hombres. Porque bastante le agotamos a ella con su cuerpo. ¿Dónde están los hombres esta noche? Es una granada. Creo que tengo un caso por mí. Por lo todos modos, aquí les tengo un mensaje donde la chica me está pidiendo perdón. Para abrigarme un poquito, se los voy a poner a ustedes y ustedes me dicen si la perdono, sí o no. Ok, ok, ok. Y ese mensaje dice así. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pues cuando ya está miedo Para la comida Para la comida Para la comida Para la comida Víjate No te veo De la nodig Y me saco Si decidió un alto Y de la comida Nos quiero ver Nos quiero ver Yo soy un mercador por los patanos de Guestuén No flavors. ¿Cómo va a ser que me pruebas todo lo que yo hago por ti? Solamente fue un beso, mi amor. Solamente fue un beso, ¿qué es lo que es lo que es? ¿Un beso? ¿Qué es un beso? ¿Qué es lo que me gusta? No quiero ver. A nosotros no hay que quitarle un beso, podría faltar mucho más. Ahora, los hombres, nosotros trabajamos para poner comida en la mesa, ¿no? Algunos, algunos trabajamos. Les pagamos, les pagamos los libros, ¿eh? Y en la noche la tratamos muy, pero muy bien. Algunos, algunos. Vamos a hacer esto de estilo película, los hombres de la puta, por favor. ¿Qué es lo que yo quería? Mi amor, primero, voy a ver que me estás como la culpa porque quizás no te presté la atención que necesitaba. ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está bien? Vamos bien. Aunque no estuvo bien en la oficina, te voy a mandar a una vacaciones. ¿La vacaciones? ¿Qué te la vas a hacer? ¿Qué te la vas a hacer? No, te vas a hacer solita. ¿Y para dónde? Te tengo tu manejo en la puerta ya. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¿Sí? ¿A dónde vas? ¿Por qué? ¿Para dónde vas? ¿Por Puerto Rico? ¿Cómo estás bien caliente? ¡¿Puerto Rico?! Más caliente viene todavía. ¿Más caliente en Puerto Rico? ¿Qué? Y ahora, ¿cómo te lo hago? Te vas... Te vas al piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!